Eres inmune a mis requiebros Repeles toda mi pasión No le escuchas a mi corazón Te portas como una basura Y en el horóscopo me predicen Mal panorama sentimental Veo en la taza del chocolate No dejarás de ser porquería Dispuesto a probar este filtro de amor Para tenerte ya No dudó que hará efecto Orines de sapo negro Una piedra de la calle No dudó que hará efecto Oh, 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 oh Siete clavos Agua bendita Lágrimas de selva virgen No dudó que hará efecto Oh, 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 oh Me amarás con este elixir Te amarraré con este sortilegio No dudó que hará efecto Oh, 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 oh Dispuesto a probar este filtro de amor Para tenerte ya Para tenerte ya No dudó que hará efecto Oh, 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 oh Orines de sapo negro Una piedra de la calle No dudó que hará efecto Oh, 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 oh Siete clavos Agua bendita Lágrimas de selva virgen No dudó que hará efecto Oh, 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 oh Me amarás con este elixir Te amarraré con este sortilegio No dudó que hará efecto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sortilegio 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 Gracias.